Al recibir la camada, pues tenemos la opción de manejar los preiniciadores que son durante la lactancia y básicamente el estímulo fuerte viene después del destete, pero los tenemos que preparar para el destete que conozcan el pellet, que estén alimentados, que sepan comer entonces ahí por tradiciones se ha utilizado el fase cero, espolvoreado, lo que es el puño que ya hay quien ha tenido la curiosidad de medir lo que agarra un puño y es sobre 30 gramos entonces aún así el animalito pues siempre va por los más vivos, la mejor condición pues siempre son los que más buscan cómo complementarse porque si bien sabemos que actualmente la genética se ha ido desarrollando y las camadas cada vez son más grandes y por más que ha avanzado la genética, pues la cerda tiene una limitante de leche tiene una limitante de leche y al final pues no es una vaca, es una cerda y tiene una limitante, no sé, 12, 14 litros va a ser su limitante y eso aunado con la alimentación que tenga, entonces ya hay camadas de 14, 10 lecciones si tenemos que apoyarles mucho con la alimentación durante la lactancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!